Una familia muy linda. ¿Qué es para usted la familia? Para mí mis familias, mis padres eran todos, y para mí mis hijos lo son todos. Es un lugar de encuentro, un lugar donde uno... ¿Sus hijos y su señora? No me lo deje afuera. No, ella va primero, siempre. Nosotros hemos cuidado mucho la relación de pareja. Los martes. Y en general, a pesar de la política y lo intenso, con nuestras discusiones, igual sé que aquí no hay ninguna... Ah, sí, porque ustedes han tenido... ¿Cuál es la discusión más fuerte que han tenido? Esos son dos puntos. A ver... ¿Por qué fue? Pero la más fuerte. Es que tendría que hacer memoria. Bueno, pero... No, pero me he mandado la luna varias veces. Haga memoria. Bueno, una de las cosas que siempre me costaba mucho era cuando... Los tiempos, los tiempos. Voy a llegar a tal hora, y esa hora se corría, y se corría, y se corría, y esa espera, hasta que aprendí a relajarme, y dije, ya. Si me dice a las siete, que sea a la hora que sea, da lo mismo. Y eso ayuda a ir bajando las tensiones, porque... También conociendo cuál es la labor que hace, y habiéndome metido, y yo también, más por el lado social quizá, uno sabe que cuando uno se dedica, en algún momento a una persona no hay tiempo. Y de repente uno no puede cortar una conversación y decir, oye, me tengo que ir. Entonces, bueno, entendí y fui también desarrollando la paciencia, que esa es la gracia que tiene la relación de pareja, que uno va creciendo en el amor, en la medida de la generosidad, de la comprensión, y mutua, por supuesto. ¿Y el momento más feliz? Yo creo que los momentos más felices han sido la llegada de cada uno de los hijos. ¿Usted quería decir algo, Candido? No, que hay momentos en que, claro, yo me paso de revoluciones, llego a la casa y todavía no alcanzo a contestar todo, y me encierro en el baño con el celular. Entonces viene uno de los hijos y dice, papá, la mamá te llama. Después viene otro, papá, la mamá te llama, y de repente se escucha, flaco, y ahí ya tengo que salir corriendo. ¿Hay algo que usted quisiera hoy día aprovechar este programa para pedir perdón? Son cuatro puntos. ¿Para pedirle perdón a su señora de algo? Uy, yo creo que tantas cosas. A veces por no estar, a veces por no apañar, a veces por no escuchar, pero nada, que la quiero mucho. Bueno, sus hijos también los quieren saludar, aquí están. Hola, camarita mirada. Primera vez que han salido todos, parece, ¿no? Primera vez. Mi papá en la casa siempre trata de hacerle las cosas más fáciles a uno. Siempre está muy dispuesto a ordenar la losa, siempre está dispuesto a levantar a los niños que van al colegio. No iba a levantar a ese y uno no se quería levantar. Me cago en una pata y te decía, ya, te voy a tirar. Te hacía cosquillas, o a veces también te levantaba, te llevaba al baño, te mojaba un poco la cabeza, ya, despiértate. Claro, a la hora de poner orden, él nunca levantaba la voz, pero siempre muy firme para que quedara claro en el fondo dónde estaba el límite. Y lo que siempre nos reímos los hermanos es la mirada. O sea, con una mirada que si la miraban mataran, así, y luego, ¡uh! No te preocupes, todo va a estar bien. Bueno, personalmente yo no tengo TikTok, entonces al principio cuando mi papá estaba en TikTok y yo no, fue muy raro. Muestra una cara muy distinta de mi papá y es como el que también nosotros conocemos, ¿cachai? Bueno para la talla, bueno para el deseo. Yo me acuerdo cuando se abrió TikTok, mi abuela no lo saludó en una semana. Decía, ¿qué es esto? Muy poco serio. Como que se transformó en un político cualquiera, farandulero. Bueno, papá, yo te quiero agradecer por todo lo que me has enseñado. Fuerza y fe, como me decís tú. Y decíte que estoy muy orgulloso de ti. O sea, todo lo que has perseverado, todo lo que has hecho, hace que se me infle el pecho. Así que a seguir dándole y vamos con todo. Te quiero agradecer todo tu trabajo y te mando un abrazo enorme, papito querido. Muy bien, ya estamos de regreso y están instalados. Le pusimos los nombres comenzados gigantes porque si no yo no me pierdo. Josefina, ¿tú eres la mayor, la menor, la número? La primera, sí, soy la mayor. La mayor. ¿Matías? El número... ¿Está prendido? Sí, está prendido. Sí, ya, el número 5. El número 5, el micrófono es el 6 por si no estuviera prendido. Y como tenemos, estamos en economía aquí, así que José Antonio... Y yo soy el segundo. Tú eres el segundo. Me parece que todavía ese micrófono no está funcionando o no tiene retorno, pero no sabemos eso, lo vamos a ver más adelante. Sí, se escucha bien. No, 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 sí se escucha bien. Josefina, ¿qué te gustaría? Tú eres la mayor. ¿Qué te gustaría decirle a tu papá hoy en día? Hay muchas, muchas cosas, pero a partir de esta conversación escuchaba esto de que a veces a ti te había costado de repente no haber estado tanto. Y yo quiero decirte que yo no lo veo así. Yo siento que mi papá siempre ha estado muy presente. Yo creo que si le preguntan acá a uno de mis hermanos, siente lo mismo. Porque sí, efectivamente, la política consumía gran parte de su día y de repente en el fondo no alcanzábamos a estar despiertos cuando él llegaba, pero sí, él le cuidaba mucho el sueño a mi mamá, que tenía un sueño muy... se despertaba y no volvía a dormir más. Entonces mi papá se preocupaba mucho de que mi mamá no se despertara. Y él, a los nueve, fue el que se levantaba a hacerle las mamaderas, se levantaba a cambiar pañales, se levantaba a cambiar sábana mojada, se levantaba a atender vómitos, a cambiar... O sea, yo todos los recuerdos nocturnos que tengo son de mi papá haciendo todo. O sea, y la cantidad de veces por nueve. Y yo ahora que tengo dos hijos, de verdad, papá, o sea, cada vez que me toca levantarme en la noche, digo, y tú tuviste nueve. O sea, no hay cómo decirte la admiración que siento hoy día por ti. Y no solo eso, porque además de haber pasado toda la noche despierto... Bueno, ¿se levantaba el papá o la mamá? El papá. El papá. Ah, la mamá dormía toda la noche. La mamá dormía. Mi papá le cuidaba mucho el sueño a mi mamá. Y además de pasar toda la noche despierto, él, como no nos veía en la noche, era siempre el primero que se levantaba, preparaba el desayuno... ¿Los huevos revueltos? No, y no solo eso, preparaba los almuerzos, echaba el agua caliente a los termos para mantenerlo calentito, después iba y nos despertaba uno por uno. Nos esperaba con el desayuno listo. Apenas entraba uno de nosotros al comedor, él dejaba el diario o lo que sea que estuviera haciendo, y después tomaba desayuno con nosotros. Ese era nuestro rato, todos los días con el papá. Nos iba a dejar al colegio todas las mañanas. Nunca escuchamos radio ni noticias, siempre escuchábamos la música que a nosotros nos gustaba. Se despedía en la capilla del colegio de cada uno de nosotros, rezaba con cada uno de nosotros y ahí nos despedíamos. Entonces, decir que mi papá no estuvo presente, o sea, sería la mentira más grande, porque yo siento que hay estado en cada segundo, en cada minuto importante, y si bien tu trabajo sí te ha requerido mucho y quizás ha sido un sacrificio para todos nosotros, su presencia es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Ni una conversación dejaste pasar importante con nosotros. nunca dejaste pasar alguna situación difícil que estuviéramos viviendo, alguna alegría importante, nunca faltaste a ninguno de nuestros eventos más importantes, y si es que por alguna razón la política te quitó... Oye, yo creo que la José Fino hace política. No, es que yo quiero decir todas estas cosas, porque, ¿sabes? Mucho se dice de que mi papá, de repente, no tiene, por ejemplo, recién Lacan de hacer la pregunta del Ministerio de la Mujer, como si él no considerara a la mujer. Y yo siento que él, desde mucho antes de que existiera quizás la conciencia de lo que es la corresponsabilidad, la parentalidad, él la ha tenido como impresa, nadie se la ha dicho, nadie se la ha tenido que imponer por ley, él ha estado siempre ahí. Y cada uno de los nueve hermanos, yo estoy segura que usted le pregunta y le dice. ¿Qué dice? Sí. Vamos a mostrar entonces. Cuando Matías dejó los pañales, porque tenemos unas imágenes ahí, cuando Matías dejó los pañales. ¿Sí? ¿Eh? Padre, hijo. Ah. Antonio Junior. Joseph Anton Junior y Joseph Anton. No, es que ha jugado el dos. Qué vergüenza, güey, todo. Ya, venga, ponés el pijama. Ahí está. No te habías visto tú hace tiempo, parece, ¿ah? Sí, sí. El video cuando era el grupo de los hermanos anoche, y nos reímos, jajaja, pero no sabían que eran dos pacapos, güey. ¿Y qué íbamos a hacer con el video? Claro que sí. No, ya está. ¿Y qué íbamos a hacer? Reírselo, ponés rojo y listo. ¿Qué quisieras decir de tu papá? No, yo lo único que iba a decir. Tú eres el número cuánto. El segundo. El número dos. ¿Qué diferencia tienes tú con tu hermana, la número uno, en personalidad? Con la José tenemos un año, un mes y dos días. ¿Sí? ¿Y qué diferencia en personalidad tiene? Todos somos diferentes. La José tiene una personalidad muy fuerte. Yo soy más tranquilo. Ya. Cuando chicos, chocábamos mucho, peleábamos para el campeonato, pero hoy día somos muy partners. Le voy a preguntar entonces ahora al candidato, Matías, ¿cómo lo definiría usted? Que no ha hablado todavía, ahora va a Matías. Como un joven extraordinario. ¿Sí? El alma de la fiesta, nuestro DJ, nuestro animador. Cuando Matías está, siempre hay alegría. La risa no falta. La risa no falta. No, mira, eso sí, el ritmo. Cuando está Matías, siempre hay alegría. Qué dierno. ¿Te gustó esa parte o no te gustó esa parte? Sí, 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 pero creo que... ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? Fue... ¿Cómo definiría? ¿Cómo definiría yo a ti? No, no, al revés. ¿Cómo yo te definiría a ti? Ah, bueno, muchas gracias. Sí. ¿Cómo definirías tú tu familia? Como una familia muy unida, muy alegre, muy cercana, muy preocupada de en qué está cada uno, en qué está el otro. Una familia muy de Dios, ¿no es cierto? Siempre rezamos juntos, tratamos de rezar harto juntos y unida en la fe. En la música, una familia muy música, muy artista, con muchas personalidades múltiples, muy animalistas, por lo demás. Tenemos muchos, muchos animales en la casa. ¿Cómo más?